Yo quisiera invitarlos a que siempre pensemos al escuchar la palabra que Dios tiene un propósito Dios tiene un propósito Y así como bajan del cielo la lluvia y empapan la tierra y no vuelven al cielo hasta no haber hecho su trabajo Asimismo la palabra de Dios hasta no surtir efecto en tu vida La palabra de Dios tiene un propósito y es maravilloso como Dios termina esculcándonos a todos el interior Y a veces nos desbarata y a veces esa palabra nos deja muy incómodos Una señora en Campo Valdés me decía ¿sabe yo por qué no volví a sus misas? Porque Dios me dice en la palabra lo que yo no he querido escuchar Dejémonos entonces herir un poco por la palabra Por eso la palabra ha sido comparada por algunos como una espada de doble filo Que llega hiriendo y abriendo y cortando donde tiene que cortar Pensaba entonces yo cuando estaba preparando la hora santa y cogiendo este evangelio Tomando este texto que la forma como uno vive tiene una razón de ser y un por qué Es que hay personas que van por la vida protestando, renegando, poniendo el grito en el cielo ¿Por qué mi vida es así? La vida como uno está viviendo tiene una razón de ser y un por qué Lo que yo vivo tiene una razón de ser y un por qué Y a veces lo que tenemos que reconocer es que la vida que estamos viviendo Arroja los resultados que arroja porque la vida que estamos viviendo es una vida estéril Es una vida estéril, es una vida como una estepa, es una vida en esterilidad, es una vida árida Hay personas que se acostumbraron a vivir y creen que vivir es levantarse a respirar Hay que construir la vida y por eso la palabra de Dios es maravillosa Porque nos va a todos nosotros como delineando un camino de cómo aprender a construir una vida A la manera del mundo no decía la palabra de Dios ayer no a la manera del mundo Vas a construir tu vida espiritual a la manera de Dios Entonces el texto que acabamos de escuchar es un texto maravilloso Porque seguramente lo que le está diciendo a usted y me está diciendo a mí Es que muchas cosas no funcionan en mi vida porque yo soy un terreno estéril Padre entonces uno que empieza a hacer ahí home pues empieza a contrarrestar ese terreno Y empieza a hacer lo que haría cualquier campesino cuando coge una tierra y quiere sembrar un producto Padre que hace pues prepara la tierra, padre que hace pues remueve la tierra Padre que hace coge esa tierra y la empieza a abonar, le echa triple 15 y deja esa tierra bien hermosa Y entonces ahí va a poder recoger por eso quiero que estemos atentos al texto que acabamos de escuchar Jesús estaba en Betania así comenzó el evangelio y cuando salió de Betania iba caminando con sus discípulos Dice el texto sintió hambre entonces vio por allá una mata una planta de higos Que es como el palo de las brevas y se acercó allá y no encontró más que hojas Dice el texto dice el texto acercándose a ella no encontró más que hojas Entonces me ponía yo a pensar qué decepción tan grande para Jesús Una planta que está puesta para dar frutos y solamente tiene hojas Yo le pregunto no pasa así con la vida cuando Jesús nos busca cuando Jesús se acerca Cuando Jesús también con hambre, hambre de nosotros, hambre de salvarnos, hambre de no dejarnos perder Cuando Jesús con ganas de nosotros se acerca y nos encuentra estériles, vacíos Que dirá Jesús pero si yo a este man lo hice tan buen hombre y lo hice tan lleno de cualidades Y lo hice tan lleno de talentos y yo le regalé tanta luz Esta persona porque tan oscura y tan poquita Y me surgía una pregunta Si Jesús viniera esta noche por usted ¿Qué encontraría en tu vida? Solo hojas ¿Qué encontraría Jesús esta noche? Solo hojas Te encontraría vacío, encontraría tus manos vacías Encontraría una persona que le hizo muy linda La construyó muy linda, la creó muy linda Pero esa persona nunca entregó todo lo que tenía para entregar Que encontraría una persona que creyó y pensaba que iba a vivir para siempre Y por eso nunca se afanó por entregar y explotar sus talentos Sino que fue y los enterró Si Jesús viniera esta noche ¿Cómo te encontraría? Entonces dice la palabra que se acercó a esa planta de higos Y encontró solo hojas Pero el Evangelio va a ser claro cuando dice Es que no era tiempo de higos Y pareciera que el Evangelio se estuviera defendiendo de Jesús Usted viene a coger higos pero no hay higos Porque no es tiempo de higos Y pensaría uno que Jesús es injusto Al reclamar algo cuando no era tiempo Pero el texto no es injusto El texto lo que te quiere decir es que vos En todo momento a tiempo y a destiempo Tenés que dar frutos Vos no te los podés guardar Y uno se pone a pensar el por qué las mamás A veces le decían a uno Es que vos sos oscuridad de la casa Y luz de la calle Vos en tu casa, en la calle Sos una maravilla Vos en la calle sos generoso Vos en la calle sos supremamente querido con los demás Vos en la calle Abrazás y piquiás a todo mundo Y en tu casa sos lo más parco Hay que dar frutos en todo momento y en toda parte Es que los frutos no son un adorno que uno se cuelga Como si uno fuera un arbolito de Navidad Los frutos hacen parte de la vida Los frutos engalanan tu vida Los frutos están en tu esencia Vos sos bueno porque sos bueno Vos sos querido porque sos querido Vos sos amable porque te construyeron amable Eso no es algo que usted se pone como una camisa Y se la quita cuando le da la gana No, tú eres tierra fértil Que cosa tan bella Vos sos tierra fértil en las manos de Dios Que cargo de conciencia tan grande Y que dolor tan grande en el corazón Cuando yo sé que tengo tantas cualidades Tantos talentos, tantas cosas bonitas Tanta luz para entregar y a veces lo único que entrego son dolores y migajas Cuántos matrimonios están dotados de unas cualidades maravillosas Y en el matrimonio solamente entregamos dolores de cabeza Angustias y razones para desconfiar Cuando Jesús se arrima esta planta De la que esperaba tanto Seguramente se llenó de una gran tristeza Y dijo que nunca jamás coma nadie fruto de ti Jesús maldice la higuera Y la condena a que no vuelva a producir Esa higuera es usted y soy yo Esa higuera es usted y soy yo Y de pronto voy entendiendo Porque la vida que estoy viviendo Es la vida que estoy viviendo Y de pronto con dolor en el corazón Voy entendiendo porque a veces las cosas no me salen bien Y porque a veces se me cierran tantas puertas Y oportunidades Si vos no oxigenas lo que tenés Si vos no dinamizas tu vida interior Si vos no moves en tu interior Todas esas cualidades y esos talentos Todo eso termina enquistándose Petrificándose y lo perdés Por eso voy entendiendo yo Porque el Señor en el Evangelio decía Al que tiene se le dará más Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene A usted le parece muy paradójica esa frase de Jesús Tan raro me Al que tiene se le da más Y al que no tiene se le quita hasta lo que tiene Es que lo que vos tenés No es para que lo guardes Lo que vos tenés Es para que lo pongas a producir Y por eso Esta palabra Es la triste condena Que sufre El que no sabe Entregar lo que ha recibido El que no entrega lo que ha recibido Está condenado a ser una higuera estéril Donde solamente el que se arrima a ella Encontrará a veces hojas Y hojas secas Jesús se va entonces con los discípulos Ya maldijo la higuera La dejó vuelta nada ahí La perdió Y al pasar muy de mañana Vieron la higuera que estaba seca Hasta la raíz Yo le quiero hacer una pregunta a usted ¿Por qué se secó la higuera? ¿Y saben por qué se secó? Porque la higuera no respondió A su vocación de dar fruto La higuera no la pusieron ahí Para que adornara la tierrita No La vocación de la higuera es dar higos Entonces cuando una persona No responde a su vocación Se empieza a secar Yo conozco vidas Que no volvieron a producir Yo conozco vidas que se estancaron Yo conozco personas A las que nada les fluye Y la única razón es esa Desperdiciaron Las bondades de Dios En sus propias vidas Cuando Dios lo creó a usted Dice la palabra Y vio Dios que era bueno Y cuando Dios lo creó a usted Se sintió tan feliz Porque de las criaturas Que él creó La más parecida a él Era usted a imagen Y semejanza suya Pero nosotros Fuimos afeando nuestra vida Guardándonos los talentos Y las bendiciones de Dios Pedro entonces Se le va a arrimar a Jesús Recordándolo le dice Rabí mira la higuera Que maldijiste está seca Y Jesús le respondió Esa respuesta es maravillosa Amigos la respuesta de Jesús Es de locos Acaba de maldecir la higuera Pedro está preocupado Le dice Señor Mira lo que usted maldijo Y el Señor le dice Tenga fe en Dios A veces vale la pena Y escúcheme esto Como Pedro Hacer memoria De la cual Por la cual Muchas cosas no fluyen Pedro recuerda en ese momento Delante de Jesús El por qué la higuera Fue maldita Maldecida Y a veces vale la pena Que ustedes y yo Pensemos el por qué No están fluyendo Las cosas Hay gente que es demasiado Clara Y dice Padre ¿Sabe qué? A mí las cosas no me salen Porque yo hice esto Y hay personas Que son capaces De reconocer A mí nada me funciona Porque yo me solté De la mano de Dios Y hay personas Que sin justificaciones Son capaces De reconocer Que nada funciona Porque dañaron A alguien Y las cosas Se van atrofiando Pedro le dice Al Señor Señor Mira la higuera Que vos maldijiste Y el Señor le dice Tenga fe hermano En Dios Hay que hacer memoria ¿Para qué? Escuche esto tan bacano Para volver A escuchar De labios De Jesús Que siempre Habrá un camino Uy Padre Es que yo hasta Este momento Venía tristísimo Porque yo soy Esa higuera Y pensé Que no había Nada que hacer ¿Cómo así Que no había Nada que hacer? Todo en las manos De Dios Tiene reversa Lo que para usted Y para mí No tiene reversa Como es la muerte En las manos De Jesús Sí Por eso el Evangelio Nos muestra Resucitando muertos Siempre habrá Un camino Porque el Señor Después de haber Maldecido La higuera Le dice a Pedro Tenga fe en Dios Hermano Tenga fe Tenga fe en Dios Que él estaba Le estaba diciendo Le estaba diciendo Yo te aseguro Que quien diga Este monte Quítate Y arrójate Al mar Las palabras De Jesús Son extraordinarias Yo te aseguro Que es posible Echar esa maldición Para atrás Eso se lo dijo En otras palabras Quien diga Este monte Quítate Y arrójate Al mar Y no vacile En su corazón Sino que crea Que va a suceder Lo que dice Lo obtendrá Porque el Señor Le dice eso A Pedro Hablando De la higuera Maldita Le está diciendo El que se sepa Maldecido Porque cometió Una falta Es posible Restaurarlo Es posible Que vuelva A producir Es posible Que vuelva A ser un árbol Frondoso Es posible Que se le vuelvan A abrir caminos A mí me buscó Alguna vez En una parroquia De Medellín Una persona Muy importante A la que un día Le cambió La vida Pero le cambió La vida Hasta dejarlo Tirado En el suelo Y yo me acerté A la persona Y le dije En nombre de Dios ¿Sabes qué? Volví a Dios Y te aseguro Que las cosas Se arreglan La persona Nunca quiso Volver a Dios Y la persona Hoy Sabiendo Que hace cinco años Me buscó Vuelto nada Es el mismo Miserable De ese día Y peor Hay que volver A Dios Por eso Queridos amigos Miren esto La restauración En la vida De una persona Comienza Por la fe Porque el Señor A Pedro Le dice En ese momento De cara A la higuera Maldita Te aseguro Que el que crea Le dice A este morro A esta montaña Tírese al mar Y se va a tirar No vacile El corazón Crea Y entonces Vendrá la restauración Y miren Qué cosa Tan bella El que había Cerrado La puerta Comienza A abrirla Con una llave ¿Cuál Llave Padre? Creer No maldijo Jesús la higuera Y luego Deja la puerta Abierta Y cómo nos dice Que se abre la puerta Creyendo A veces Usted y yo Vamos por la vida Buscando respuestas Y qué cosa Tan linda La respuesta Me la da Dios Señor Mi vida No avanza Señor Mi vida Está frenada Señor A mí Nada me funciona Señor Yo emprendo Y todo se cae Y no tengo Que ir donde Un bruja Que me diga Eso Jesús Me dice Crea Crea Mire la llave Vuelva a abrir La puertecita Por eso La fe Hace Que las desdichas Que van Hacia adelante Se echen Para atrás Cuántas veces El evangelio Me dice Que Jesús Se arrepintió De la desgracia Que había Tenido Para con Aquel Pueblo Cuando un Pueblo Cree Jesús Se echa Para atrás Dios Se echa Para atrás La fe Hace Que las Desdichas Que a veces Van cogiendo Fuerza Se echen Para atrás Y no Y no Y no Se realicen Continúa Ya tiene Ya tiene Respuesta En Dios Cuando usted Este pidiéndole Algo Al Señor Inmediatamente Piense Ya Dios Me está Mandando Eso Cuando usted Este pidiéndole Algo Al Señor Usted De por Hecho En fe Que ya El Señor Lo está Poniendo Por obra Uno va Concluyendo Entonces Que la Aridez Y la Esterilidad Son vencidas Cuando se Asumen De la Mano De quien Del que Lo multiplica Todo Es decir Quien Dios Como vencer La aridez Y la Esterilidad Agarrándose De la Mano Del que Es feliz Multiplicándolo Todo Llama la Atención Como termina Ese texto Y cuando Os pongáis De pie Para orar Perdonad Porque el Señor Habla del Perdón En ese Momento Pareciera Que el Señor Estuviera Metiendo Un tema Ahí Como añadido Y que Tiene que Ver el Perdón Cuando nos Viene Hablando De una Higuera Estéril Y la Razón Es muy Especial Y nunca Se le Va Olvidar A usted Pareciera Pareciera Que lo Que el Señor Nos está Diciendo Es que La Esterilidad Llega Como fruto De sus Resentimientos Amigos Cuando una Persona Está llena De odio Y resentimiento Es una Higuera Estéril Nada Le funciona Nada Fluye Se le Cierran Las Puertas Y las Bendiciones Padre Llegué Hasta Lo Revisa Tus Resentimientos Revisa Tus Rabias Contenidas Revisa Cómo Está Tu Perdón De cara A Dios A los Demás Y a Ti Mismo Por eso Es tan lindo Cuando dice Cuando os Pongáis De pie Ponerse De pie Es vencer La tentación De la Derrota Que a Todos Nos Acompaña Soy Una Higuera Estéril Ya me Acostumbré A eso No Póngase De pie Dice El Señor No se Deje Tumbar Te han Dicho Tantas Veces Que no Servís Para Nada Y que No Eres Capaz Ponete De pie Vencé Esa Tentación Vos No Sos Una Higuera Estéril Vos Sos Árbol Frondoso Y Recuerdo Una vez Más Lo que Les he Dicho Tantas Veces Ninguna Batalla Está Perdida En Las Manos De Jesús Vos No Sos Higuera Estéril Toda Restauración Tiene Que Venir Acompañada De La Mano Del Perdón Empieza Por 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 Mismo Vas A Empezar Por Vos Mismo Te Aseguro Que Si Perdonas Lo Que No Has Querido Perdonar Vas A Empezar A Producir Cosas Lindas En Tu Vida Y Tu Tu Arbol Que A Vez Solamente Tenía Hojas Va A Empezar A Mostrar Frutos Apetitos Cierra Tus Ojos Vas A Pensar En Esa Afirmación Con La Que Empecé Esta Reflexión La Forma Como Uno Vive Tiene Una Razón De Ser Y Un Por Que No Será Que Es La Esterilidad De Tu Vida Y Ese Desgano Y Ese No Querer Ponerle Sabor A La Vida Lo Que Te Mantiene A Vos Tan Llevado Vos Estás Puesto Para Cosas Muy Grandes Es Que Vos Saliste De Las Manos De Dios A Imagen Y Semejanza De Dios Para Ser Grande Dios No Nos Hizo Para La Pequeñez Y Si Bien Nos Invita A Bajarnos Y Ser Pequeños Te Creó Para Que Llegaras Lejos Y Fueras Grande Un Árbol Grande Frondoso Lleno De Frutos Un Árbol Feliz La Forma Como Uno Vive Tiene Una Razón De Ser Y Usted Le Ha Venido Preguntando A Dios Por Que Mi Vida Incluso A veces Preguntamos Será Que Me Están Haciendo Algo No Te Están Haciendo Nada Vos Te Estás Haciendo Vos Mismo Cuando Te Guardaste Las Bendiciones Del Señor Y Cuando Te Creíste El Cuento De Que Eras Una Higuera Estéril Vos Tenés Mucho Para Dar Por Eso En Oración Vamos Todos A Decirle Al Señor Que Como Hemos Recibido En Abundancia Queremos Dar De Esa Abundancia En La Casa En El Matrimonio A Los Hijos En La Calle En El Trabajo En La Empresa Le Vamos A Decir Al Señor Que Esa Ofrenda De La Vida Que Nos Ha Entregado No Nos La Vamos A Guardar La Vamos A Entregar Yo No Voy A Seguir Soltando Hojas Yo Voy A Seguir De Ahora En Adelante Entregando Frutos Sol H De Gracias por ver el video.